Está bonito, claro, profesor. Mira, en el Perú de todas las sangres, perdón, en la novela, es que yo he copiado, es un título de un libro mío y ya se me pegó. En la novela de todas las sangres, en la novela de todas las sangres, Arguedas logra presentar a través de los personajes un fresco muy complejo del Perú. Tenemos el viejo Araúm de Peralta que se suicida al comienzo de la novela, maldiciendo a sus hijos, los caínes. Se ha comparado eso con toda razón con el padre Caramazov y los hermanos Caramazov, porque hay una cosa dostoyesquiana, y así como dostoyesquy se inclinaba por el lado de Dabófilo, frente a los que se olvidaban de las raíces del lado, hay un alma, dostoyesquiana, ¿no? El primer capítulo es fabuloso. Escorza dijo, el primer capítulo de todas las sangres es tan bueno, que si sería la novela así, yo ya no escribía, ya no era necesario. Como no está bueno. Pucha, un dostoyesquy, pero bueno. Pero ese capítulo tan bueno, que mientras es ese, él hace que aparezcan los personajes principales, mientras el viejo, vamos a ver sus hijos, no solo sus hijos, Hermín y Bruno, Cabrejo, por ahí. E incluso ese día justo llega Demetro Rendón-Wilca, que la comunidad le había costeado que vaya a Lima para educarse, y ha vuelto, en lugar de olvidarse de sus raíces, y se ha vuelto, porque quiere hacer un cambio revolucionario de la situación de los indios, ¿cierto? Entonces, y ahí uno puede ver todo, desde Fermín, Fermín, Fermín representa ideales que en la época se llamaban nacerismo, por el líder egipcio, Nacer, N-A-S-S-I-R-I, ahora ya suena raro eso, pero en esa época se llamaba nacerismo eso. ¿A qué me refiero? Creer que tú puedes lograr un desarrollo capitalista a favor de tu país, evitando el sometimiento al capital internacional. O sea, creer que lo que va a traer el desarrollo económico es un desarrollo capitalista, pero creer que el desarrollo capitalista tiene patria, no tiene, a ver si la novela. Es lo que es. Eso se llama nacerismo, creer un capitalismo patriota. Creer un desarrollo, y a la vez muy nacional. de alguna forma, yo creo que es más nacerismo, porque ha cambiado tanto, en algún momento, algo así lo dijo el APRA, pero ya en esa época estaba en comodidad, pero hay un APRA, que cuando hay la torre, dice que hay que hacer la negación dialéctica de Marcy Engels también, ¿no? ¿Se acuerdan? Se crea su doctrina donde él sostiene que se puede buscar que todas las fuerzas participen, no solamente el obrero, el proletario, sino también los obreros intelectuales, toda la regla que crea ahí, ¿no? Para que juntos, ¿cierto? Todos juntos y con un principio de servir a la nación. Los apristas en la época que eran un poquito más de izquierda, jugaban que se podía buscar un desarrollo de un capitalismo a favor de un país, como si no fuera algo en el cual siempre intervienen intereses transnacionales, no sé. El problema es lo que está ahí. Bueno, pero Fermín cree en eso, ¿se cuenta Fermín? Claro que cree en el capitalismo y la mina y todo y la plusvalía, pero cree que está haciendo por amor a la patria por el desarrollo de la patria. Ve como horror a gente que se vende al extranjero. No se puede negar que es patriota, ¿no? Una especie de nacional capitalismo, ¿no? Es nazerismo. En cambio, Bruno, Bruno que es mucho más paternalista con los indios y le gusta la cultura y inicialmente quiere que sus hijos indios sean como niñitos, que no cambien, no tiene miedo al progreso, tiene actitudes más feudales, ¿no es cierto? Mientras que su hermano acepta el capitalismo, Bruno ve en el capitalismo la desfiguración del alma indio del Perú, quiere aferrarse a valores caballerescos feudales, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta de que cada uno el papá era claramente un señor feudal, pero este mismo Bruno va a tener una evolución que lo va a convertir en alguien que quiere ayudar a Hernán Huilca, él es capaz de hacer un salto y tratar de repartir con sus trabajadores sus propiedades. En el ensayo del libro de Portugal se citan ejemplos reales en los cuales se puede haber inspirado a Guilherme, de gente que creía colaborar a sendados que reparten que quieren llegar a eso. Es interesante porque a veces uno no piensa que hay material histórico aprovechado y todo es ficción. Ahora, la cuestión es que frente a ellos sin duda el personaje más interesante para ver que quiere plantear el libro es Demetro Rendón Huilca. Demetro Rendón Huilca ha tenido en Lima oportunidad de conocer planteamientos de lucha revolucionaria. Incluso como ha leído teoría revolucionaria teme que la religión es obvia del pueblo. Entonces cuando él llega él quiere luchar por el bienestar social y económico de los mineros impedir pero inicialmente piensa que su concepción del mundo debe ser cambiada. Lo interesante de la novela es que Rendón Huilca termina descubriendo que el pensamiento mítico puede ser aprovechado por la revolución. Ese es el mensaje de él. Inicialmente cree que no que es un estorbo pero al final comprende que la única manera de hacer una revolución viable es aprovechando la actitud mítica de él. E incluso cuando él muere no hay un temblor o un terremoto porque muere como un amaro. Se acuerdan que en la novela La Justicia al final a Rendón Huilca el sol no escucha nada mientras están más alejados del pueblo no escuchan nada. Pero los que están porque es el pachacuti. ¿No? Entonces la novela de Arredas no tiene ningún final tradicional. Tampoco el mundo de Sancho de Arrema te deja así nazcuadro. Así son las novelas míticas que anuncian la posibilidad del cambio. También Los Ríos Profundos termina con venció la peste y el otro no sabe dónde va a ir Ernesto a dónde se va con quién se va a liar la lectura más lógica es que se va a unir con los envios no va a volver a donde el padre. Pero queda no es una novela que te explique claramente y qué ganó cómo quedó ¿no? Te abre y también el final de todas las ambas aparentemente ha fracasado Bruno y ha matado a Fermín pero la semilla míticamente ha quedado abierta ¿no? Te deja los finales hasta llegar al final claramente abierto y inacabado porque si suicides el zorro arriba o el zorro abajo nunca te hace unos finales burgueses donde un epílogo de Barzás que te dice ¿qué le pasa tan nieto al protagonista? No hay esas novelas mascaritas es una novela con finales abiertos y míticos como dice Martín Lina que quieren que el lector complete la acción extraordinaria ¿no? O sea las novelas de la vida se interpelan tanto al lector que quieren que te obtuve que la realidad acaba esto bueno el caso mayor es el zorro termina diciendo las instrucciones de cómo deben enterrarlo y ya bueno la realidad lo enteraron siguiendo las instrucciones o sea la novela palpita tanto como si fuera el libro de Whitman ¿no? cuando Whitman dice no está tocando un libro está tocando un hombre la realidad es sangre sangre es notable porque si uno lo lee así entiende el planteamiento de las ideas es movilizarte interpelarte ¿no? entonces pero no perdamos esta idea en todas las sangres el personaje más importante para darse cuenta que el único modo de construir una revolución es desde la cultura indigna es de la muelca y de alguna manera arrastra en eso a Bruno Bruno sorprendido al conversar con Fernando Muelca dentro de ese cristianismo anandina que tiene ¿no? se arrastra pero es que es bien interesante en un pasaje recuerda el tema de una iglesia ¿no? y cuando vienen a hablar lo encuentran al sacristán al personaje de la iglesia conversando y el otro está escandalizado ¿qué pasa? y ahí viene un pasaje muy hermoso que dice es que una cosa es el Dios de los ricos y otra cosa es el Dios de los pobres ¿no? o sea la visión de clase de Dios y de la función de los religiosos en el Dios de los ricos es el propio pueblo ¿no? el Dios de los pobres es el Dios de la liberación el Dios que saca de Egipto liberando de su pueblo de la esclavitud de Egipto ¿recuerdas? y cuando Arguedas va a Chimbote después de toda la sangre se enteró que Chimbote había unos curas medio raros que estaban con la gente del pueblo y ahí conoce a Gustavo Gutiérrez que todavía no ha publicado el libro Teología de la liberación que se publica en el 70 muerto Arguedas pero que ya estaba no ha sido mi profesor en la católica en el 66 y 67 ya estaba en una onda de leer el mensaje de Cristo desde la opción preferencial por los pobres entonces esas charlas que escucha ahí por eso van a ver que en los sordos aparece Gustavo Gustavo es incluso llega a decir tú eres como los dos sordos como una unión pero digo es interesante porque Arguedas conversando con Gustavo Gutiérrez que pues ha estudiado Arguedas y mi mismo Gustavo cuenta con su ironía decía Gustavo me gusta mucho lo que estás desarrollando pero en todas las hambres yo me adelanté yo antes que tú dije que hay una diferencia entre Dios y Arguedas lo homenajea porque el repensar a Arguedas lo ha hecho entender mejor o sea una cosa es utilizar el pensamiento mítico y las esperanzas del pueblo como una forma de acabar con el orden inícuo existente y volver a una especie de orden mítico el vamos el digamos el espíritu que hay detrás de Arguedas en este sentido que estoy hablando es solidario con una visión mágica mítica que distinto a Manuel Escorza en las cinco novelas de Escorza siempre fracasan las rebeliones hasta que en la quinta la tumba de Renan Pago comprenden los líderes políticos que mientras que los indígenas crean el destino y sus mitos no va a poder haber una revolución que tienen que conocer los lineamientos de una interpretación científica de la historia recuerden que la tumba de Renan Pago termina cuando queman la torre con todos los ponchos del destino ahora sí cuanto el indígena peruano comprenda que él es el actor de la historia y que depende de su decisión o sea en el mundo de Escorza a pesar de que él abusa yo diría de elementos mágico-míticos recuerden no hay un río que se sale de su curso los caballos lloran un tipo no duero de cientos de años es un único de Arguedas esas imperiones míticas en Arguedas hay creencias antropológicamente más serias que de verdad tiene la gente en el mundo se pone por fantasías cosas que tienen sus méritos por comparación con Arguedas lo estoy ubicando como dicen los chicos ubícalo que no es Arguedas y es un buen escritor no quiero decir que no pero me refiero al margen de sus méritos literarios lo que no tiene es esa comunión profunda con el pensamiento mítico usa los recursos pero al final piensa que esa cultura es arcaica ya fue que solo el rato que el indio como dice el poema de Arguedas llamado unos doctores dicen que nuestro corazón no conviene a los tiempos dicen que nuestra cabeza es el atraso que la deben cambiar por otra mejor o sea nuestra cultura no sirve la gente que nos quiere hacer el bien exige que abandonemos nuestro modo de pensar con tu cultura no se puede sin tu cultura hacemos todo el cambio necesario y Arguedas en contra de eso Arguedas le molestaba tanto la manera como el capitalismo transnacional destruye los principios comunitarios y el respeto a la naturaleza no vean por qué están poniendo el planeta al borde del desastre por acumular ganancias y todo el desarrollo del capital contradice los grandes valores de la cultura andina pero también en su tiempo por lo menos la gente que formulaba cambios revolucionarios sostenía que también era otro del pueblo esa vez y ayer se sentía acorralado ¿qué hago? y él está tratando de crear una fórmula en la cual se salvaguarde la cultura andina y se vea en la cultura andina un principio que puede orientar a un cambio profundo de la sociedad o sea está cada vez se comprende más eso y eso en lugar de ser algo como lo atacaba en su tiempo refleja una gran intuición y eso es lo que mucho se comenta y hace que toda la sangre lejos de estar muerta sea una novela que motiva mucho los estudios actuales y que se ve la complejidad del libro en varios campos también en el campo por ejemplo que puede influir en una visión que va a influir hasta como le digo hasta en la teología de la liberación también de otro lado está como apoya por levantamientos no hay que negar su apoyo a gente como Hugo Blanco o sea no quiero tampoco dar una visión solo culturalista de la novela la novela también está invitando al levantamiento que si por la buena no quieren pero en Arguedas siempre hay la sensación de que la lucha armada no debe ser el principio digamos si no funciona el otro Arguedas quisiera por eso lo atacaban de burguesa Arguedas quisiera que por la buena se solucionaran eso es lo que entienden por eso en esa época el ambiente de los joven no, no, no eso no es revolucionario Arguedas quiere que no haya rabia que haya comprensión en la novela hay personajes marcados la curcu la curcu es un también con todo el elemento mítico la esposa de Fermín los personajes femeninos son muy interesantes en todas las ángeles él que era tan pobre en personajes femeninos ya había comenzado a retratar a Felipa en los ríos profundos la chichera pero acá uno ve la esposa de Fermín es muy intuitiva la curcu poco a poco uno va viendo el desarrollo bueno yo lo que quisiera transmitir es que Todas las Ángeles es una novela que pertenece a la nueva narrativa tiene distintos tipos de técnicas una composición casi de collage de escenas ¿no? un escenario otro escenario hay hay una capacidad de crear contrapunto y lejos de ser una novela fallida mucho menos es una novela muy muy poderosa otra manera de leerla es establecer correlaciones con el mundo de Sánchez ajeno ¿no? porque hay unos puntos en común entre Benito Castro y Rendón Huilca yo creo que es un gran diálogo ¿no? ¿cómo volver a tu pueblo y colaborar en el propio revolucionario? está Benito Castro recuerda que regresa y quiere hacer el enfrentamiento armado a Menábar ¿no? entonces ¿cómo de la lectura de Mundo Sánchez de Ajeno uno pasa a la lectura de Todas las Sangres son dos grandes novelas pero bueno creo que el tiempo es muy fuerte y ojalá les sirva para ver desde otros aspectos esa gran novela no sé Bueno Blanco pero como ya pensaba ¿está bien? ¿un poco? Muy bien el doctor Ricardo González nos ha ilustrado bastante y creo que nos ha interesado por seguir investigando y también disfrutando de la obra de Arguedas pero también queremos invitarlos porque esta semana homenaje no queda el día de hoy el día viernes en el local de Los Olivos como ya adelantó el señor Ricardo va a tratar también el tema del zorro de arriba y el zorro de abajo hagamos propaganda la novela más experimental más radical